Pues fíjate que no hemos tenido mucha respuesta, si acaso dos elementos nuevos que ingresaron no hay mucho interés por parte de los jóvenes o de las personas aquí en el municipio vamos a seguir realizando actividades o labores para invitar a la población se sume pero hasta el momento pues no, ha sido muy poca la respuesta en Puertas tenemos algunos cursos ya por parte de instructores del extranjero y también estamos en preparativos para lo que es el Día Nacional del Bombero el próximo 22 de agosto también afortunadamente no hemos tenido mucha actividad pero cuando las actividades se incrementan pues sí se requiere mucho personal, ahorita tenemos tres bomberos por turno de paga y se suman uno o dos voluntarios, entonces son cinco personas que están al día al pendiente de lo que pueda suceder pero no son suficientes, de presentarse una situación donde se requiera apoyo pues sí acuden los demás voluntarios pero aún así no es suficiente ¿verdad? yo creo que bueno sí nos ha tocado algunos incidentes muy graves y en una magnitud que se requiere mucho personal pero afortunadamente algunos departamentos aquí del municipio nos apoyan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!